Tengo una y otra caleta que dejó Pablo Escobar Y me voy a quedar con las caletas de magdalena medio No, no, pero es que esta caleta me la fue el patrón antes de morir a mí ¿Va a salir con el maricado usted al cáncer? No, pero Pablo, pero hermano, ¿cómo va a ser una cosa de eso? Bueno, entonces me voy a ganar de malo Ah, no, no, entonces hagamos una para que la violencia ya se acabó Quédese usted con las caletas de magdalena medio Y hágame un favor a mí, aquí lo delicado son las caletas de Bucaramanga Porque ahí donde están las toneladas de oro Y hay diamantes, hay 50 kilos pesados en diamantes Pero usted no vaya a la cabeza con el oro por el huevo No, va a ser para el militar militar o que salga No le pare bolas Entonces hagamos una cosa, se estas caletas los billetes de 20 dólares De 10, de 5 y de 2 dólares, eso lo hacemos para regalar a los pobres Para sus obras sociales Eso va para la gente humilde, para la gente de la Fundación Héroes y valientes Héroes y valientes Y nos repartimos los billetes de 50 y 100 dólares Listo, Arcánio, eso, eso Guárgales, pobre La bandijas me persiguen Porque quieren mi dinero dinero